¿Qué es la investigación de la economía de la región? En qué paso sigue después de 10 años de investigación y de un trabajo que ha sido exitoso y que buscamos que tenga el apoyo de todo el sector bodeguero y de todo el sector del Estado. Así que aparte de dar un reconocimiento a quienes han comandado este trabajo de investigación, lo que queremos es repensar cómo seguimos a un proceso industrial que pueda servir realmente en nuestra economía. Muchas veces los niveles de investigación hay que llevarlos a escalas industriales para que realmente dé fruto en la economía nuestra. Y eso es lo que hemos intentado en esta mesa, en esta reunión. Pero también aprovechamos para reconocer tanto trabajo. Muchas veces los trabajos científicos no tienen la visibilidad que deberían tener, que corresponde. Llaman la atención más otros tipos de noticias que tienen que ver muchas veces con deporte, con cosas que apasionan. El trabajo científico no apasiona en general a la comunidad, pero nosotros tenemos que darle la visibilidad para que encuentre en la ciudadanía el interés que esto necesita. Buscamos de esta manera ser consecuentes para que haya más investigaciones, más apertura, más apoyo a nuestros científicos. Creo que es la tarea que debemos hacer desde el Estado.